En el caso de que estamos escuchando a los comunitarios, a las autoridades, a los gobiernos, ¿en qué momento nos encontramos en la posible para estas personas? Y visto acá en una lista, hay un puesto de reubicación, ¿en qué tipo de comienzo a la ciudad de México? El gobierno de la ciudad de México ha tenido una ofensiva de respaldo y de solidaridad a todos los habitantes de esta comunidad de México. Por aquí han pasado con acción efectiva el plan social, la licenciada de Iguaba, entregando acción en alimenticia, entregando kit de medicina, entregando electrodomésticos con un equipo médico orientando para que sirve cada una de las medicinas. Vino el ministro de educación el domingo en la escuela, asumió los compromisos por los niños que perdieron sus útiles escolares, sus uniformes. Vino el director de los comedores económicos y tenemos aquí fija una cocina que está cocinándole a todos los comunitarios de aquí de Iguaba desde el día mismo del evento. La brigada de obras públicas, la brigada de...